¿Cómo estamos? Bella tarde de miércoles. ¡Qué buen título el del libro que están, que regalaron! El arte de disolver la angustia. ¡Qué fenomenal! ¡Betseller mundial! ¿Por qué te contame? Quiero saber por qué te gustó el título. A ver... No, porque imaginate quién encontrara el arte de disolver la angustia. Soluciona los problemas del mundo. ¿Sabés qué? Una vez... Dice, mira, el arte de disolver, me encantó. Y dije, pero, ¿quién encontró esta que es la fórmula de la felicidad? Claro. Imagínate. Yo me estaba acordando de tantas veces cuando practicaba medicina, ¿no es cierto? Que la gente, mira, si yo tuviera para decir, mire, yo tengo el arte para disolver su angustia. Mamita, me transformo en... Más que la piedra filosofal de los alquimistas es esto, ¿viste? Absolutamente. Me transformo en una deidad inmediatamente. Una vez estaba haciendo una entrevista a un experto que hablaba sobre la tristeza. Ajá. Y me dijo, nunca me olvidé, me dijo, la verdadera epidemia más grande que hay en el mundo, Cristina, me dijo, es la del dolor. Totalmente. Porque, claro, dicho así en general, el dolor abarca tantas cosas, ¿no? Así es. Que, bueno, la vida a veces se trata de cómo ir yendo a pesar del dolor y de los dolores. Pero, bueno, te quiero contar, te quiero contar que ya me acompañan dos buenos mozos acá. No, los estoy viendo, los estoy viendo, están... Ya están. Voy a decir una cosa, voy a decir una cosa. Maravillosa. Nada, nada te iguala. Nada te iguala. No, por favor. Ay, por favor. El primer plano de la cámara, el primer plano de la cámara, debo decir, para Rivadavia, es fenomenal porque pinta tu belleza de una manera transparente y directa. Este corazón es para vos. Muy bien. Nelson, mientras vos hablabas, había un mosquito que le estaba revolucionando y tenía unas ganas de ir a defenderla, cual Kevin Costner en el Guadalajara. La gente iba a pensar que me venía a llevar un tortazo. Primer plano fenomenal, así que cámara espectacular. Me halaga la mirada del doctor Nelson Castro, que la verdad es un placer encontrarlo todas las tardes. No sé quién más nos acompaña. Yo te diría... ¿Hay alguien más? Te diría, Nelson... Ah, estamos esperando. Estamos esperando porque viene de una reunión esta persona. ¿En serio? Ay, claro. Viene de un almuerzo. O sea, es un personaje importante. Sí. Sí, sí, sí. Viene de un almuerzo que se extendió. Siempre cuando dices, vengo de una reunión, vengo de algo importante, ¿no? Claro. Se supone. Puede ser de consorcio Nelson también. Sí. Y esa ya, a nadie le gusta ir. A nadie le gusta... ¿Qué plomo son las reuniones de consorcio? Mira, una vez en mi vida fue... Solo una vez en mi vida. En mi vida fui una vez a una reunión de consorcio. Sí. Me asomé porque quería ver qué era. Claro. Yo era piba, ¿viste? Me asomé, me asomé así. Vi un poquito, escuché un poquito y me rasgué. Y nunca más volví. El problema es cuando llegás al edificio y están reunidos... Y no te podés escapar. No tenés escapatoria, claro. Y cada uno se lleva a su silla en el son. Y te la hacen en el palillo y ya no podés joder ahí. Cada uno se lleva a la silla de la playa, al otro un banquito, al otro y se arma como una camaradería y terminan todas peladas. Ahí hay que entrar con el teléfono como que estás hablando y... Che, ¿cómo era esa obra de Campanella que era la reunión del consorcio? Ah, era buenísima. Ah, sí, sí, sí. Era buenísima, buenísima. Que, bueno, fue la que hizo anteriormente a Parque Lesama. Era una maravilla que mostraba aparte las personalidades y lo que pasa en esas reuniones, ¿viste? Que son complejas. Que hay vecinos que viven para hacerle la vida imposible a los otros vecinos. De ahí el éxito del encargado. En el estado de psicosociología. ¡Ah! Nelson, de ahí el éxito del encargado, esa serie. Claro. Hay gente que viene del interior a sacarse una foto en el edificio que queda en la zona de Belgrano, el Bajo Belgrano. Claro. Porque quieren tener la foto de donde trabaja Franchella, en el encargado. Claro, claro. Es increíble lo que se ha generado con eso. Porque el mundo del consorcismo es todo un mundo hermoso. Yo creo que Franchella debe haber hecho la escena más repetida. Por argentinos en redes sociales, que es decir, hermosa mañana, ¿verdad? Totalmente. Sí, sí, claro. Se repite a cada paso. ¿Quién no tiene un amigo que la haya repetido? Totalmente, totalmente. Sí, es como un meme constante. Porque aparte pasó ya de una cuestión que era netamente artística a algo deportivo, porque después Franchella lo mezcló con Racing. Y ahora se usa para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Y es aplicable a todo. Es aplicable a todo. Es como una revancha. Y bueno, es como tratar de mofarse también, en cierto modo. Por ejemplo, el viernes, que es un día especial para todos. Arrancar la mañana que te llegue este meme, ya sabes de qué se trata. Sí, claro. El viernes, que a la noche vamos a estar todos. Lo que pasa es que tiene ese doble sentido. Claro. Pará, estás con miedo, Lucas, por las sesiones extraordinarias. Ay, no sé, me da como una cosa rara. Ay, me muero. Yo no caía, digo. Claro, por eso lo digo. Estamos todos expectando. Pero, ¿qué crees que va a pasar? Vas a tener un largo día, mi querido, porque va a hablar de la noche. Así que no va a ser las 11 de la mañana. Ya arrancamos con Carmen con este tema a las 9 de la mañana. Después va a haber show. ¿Están preocupados? No, estamos expectando. Hay que reconocerle a Milene, más allá de las cosas, ¿no es cierto? Que podemos criticar, que yo critico, ¿no es cierto? Y demás. Que él siempre dice las cosas como son, ¿eh? Cuando él dijo, un poco de show viene bien, no dijo un chiste, ¿eh? No, no, y ahí, fíjate vos qué interesante, que Cristina lo quiso descalificar diciendo que era un showman. Totalmente, totalmente, salió mal. Y él lo tomó políticamente. Claro. Lo tomó políticamente. Pero, por supuesto, es un momento delicado, tiene que mantener delicados equilibrios porque... Sí, 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 sí. Por un montón de cosas, ¿no? Por la situación del país, por la gobernabilidad, por lo que hemos venido viviendo esta semana con la atención con los gobernadores, porque tiene que decir lo que encontraron, ¿no? Creo que hay mucha gente esperando que diga todo lo que encontraron, que no se guarde nada. Bueno, diría que es parte de... Bueno, más a la gente de ver qué situación se da, desde lo humano, el tratamiento y demás. Ese es un punto central, núcleo, ¿eh? De decir, encontramos esto, esto. Pero, fíjate vos, Cristina, que el tema de la corrupción, de las denuncias concretas, a esto me refiero, cobró fuerza en estas últimas dos semanas. En lo anterior no había visto, no habíamos visto esa... En estas dos semanas, todos los días están apareciendo cosas que tienen que ver con la corrupción. Y lo veníamos hablando desde temprano con Johnny Nelson, que acá vos te estás encontrando, a ver si me sale como lo puse hoy en la apertura del programa, te estás encontrando en el Estado con una telaraña donde las operatorias de corrupción prácticamente se mezclan con las funciones del Estado. Ya no sabés cuáles son las funciones del Estado y cuáles son las operatorias de corrupción. Corrupción, sí, totalmente. En todo hay corrupción, hay intermediarios en el medio, comisiones. Es como donde tocas sale pus, ¿viste? Sí, sí. Y ha aparecido en esta semana, por eso hoy ha habido una noticia importante, ¿no? Ha aparecido como novedad, ¿no? Sé que la remarcaste y lo remarcaron, que lo incluye a Alberto Fernández, que había hecho como un rancho aparte con esto, y viste que decía no hay ninguna... Esto de los seguros de las veces es escándaloso. Bueno, 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 bueno. Ahí totalmente estás dando con el dedo en la llaga, porque hoy se agrega una denuncia por malversación de fondos, precisamente contra Alberto Fernández, porque Alberto Fernández no era un novato en estas cuestiones, porque él pasó por la superintendencia de seguros. Y hay quienes le adjudican haber armado la matriz de la operatoria. Mirá lo que te estoy diciendo. Sí, sí, sí. Mirá lo que te estoy diciendo. Es decir, armar la operatoria que terminaba impregnando un montón de trámites del Estado con la invención de seguros en los que se metía un intermediario en un trámite que no era necesario hacer, pero que tenía una función clave, que era la comisión. Sí, sí. Pero chicos, no estamos hablando de dos mangos. No. Solo en el Ministerio de Seguridad, 500 millones de pesos. Es que nunca son dos mangos. 20.000 millones en la ANSES. Sí, sí. Es una barbaridad. Sí. Es muy grave, Cristina, y efectivamente me parece que eso en el contexto, porque las otras denuncias que venimos recibiendo, que son todas conociendo, tremendas, escandalosas, no te terminan, te impactan, no te sorprende, porque decís, no, ahí de esta persona, ¿y qué vas a esperar de esta persona? ¿Y qué vas a esperar de esta persona? Con Alberto Fernández aparece un elemento novedoso, muy novedoso, muy novedoso. Claro, y acá, fíjate que el personaje este que aparece, Martínez Sosa, que armaba sociedades, etcétera, era esposo de la secretaria. Totalmente. Y aparece siendo acreedor de Alberto Fernández, como por un préstamo, y ahí lo que algunos están leyendo es que hubo un blanqueo de plata. Sí, claro, claro, claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Y están metidas aseguradoras que son del Estado, porque están Nación Seguros, Provincias Seguros, que al ser aseguradoras del Estado, ningún estamento del Estado tenía la obligación de licitar. Porque eran del Estado, entonces se salteaba la obligación de licitar. En condiciones normales vos tenés que llamar, cualquier funcionario tiene que llamar a licitación, ¿verdad? Así es. Si quiere contratar seguros, tiene que llamar a licitación. En este caso, como eran del Estado, era negocio directo. Tremendo. Así es. Tremendo. No, tremendo. Además, hay que recordar que Alberto Fernández, en el pasaje de la función menemista que él, digamos, la tuvo, fue precisamente uno de los directores, el creador de Provincias Seguros, ¿no? Así que... Y vos fíjate cómo el curro estaba asegurado. Por ley. Sí, claro. Por ley. Esto es ley. Todos los empleadores del país, públicos, privados, nacionales, provinciales, municipales, deben contratar el seguro de riesgos del trabajo. Sí, sí. Ahí tenés el negocio. Imagínate. Deben. Esa palabra, deben. Claro, por ley tenés la obligación de contratar el seguro de trabajo. Imagínate. Entonces, el que pone el comisionista, el broker comisionista del seguro, tiene negocio asegurado con todo el que trabaja. Claro. ¿Me entendés lo que te digo? Así es. Es un volumen enorme. No, tremendo, tremendo. Te digo que, vos sabés que es muy impactante y es muy importante esto que vos estás diciendo, Cristina, porque es de una dimensión fabulosa el hecho de corrupción. Y, ¿sabés qué? Creo que estamos, Nelson, ante la punta del iceberg, nada más. Sí, sí, sí. Porque si vos trasladá esto a todo el Estado, ¿cuántos seguros? Sí, sí. Necesarios y no. ¿Entendés? Totalmente. No sé ante lo que estamos. Yo creo que, no sé qué va a decir el presidente, si se va a pelear con alguien, si va a acusar a la casta, pero que diga todo lo que encontraron. Todo. Por supuesto. En esto, indiscutiblemente, mi ley tiene un haber enorme. ¿No? Esto está claro y efectivamente, porque además, lo notable, Cristina, es que cuando vos empezás a ver todo esto, claro, empezás a decir, che, mirá, 200 de acá, 300, y suman millones, miles de millones de pesos, y de dólares, ¿eh? Y de dólares, ¿eh? Que son los que faltan en tantos otros lugares. Totalmente. Totalmente. Querido Nelson, hoy no lo tenemos Ariel, pero bueno, siempre un gusto compartir con vos un ratito. Para mí también, Cristina. Es un lujo, es un lujo. Que los oyentes aprecian. Así que les agradecemos enormemente. Un honor para mí y de corazón siempre, así que mañana te estaré esperando a esta misma hora. Totalmente. No, y llévate ese título, El Arte de Disolver la Angustia. Hostia, no, hay que leerse ese libro. Hay que registrar esta marca, sí, sí. No, no, hay que registrar, hay que aprenderse de memoria, porque debe ser, mirá, caso 4 aplicás el renglón 25, caso 5 el renglón 75, se solucionó la vida. Tremendo. Anotátelo. Me lo anoto, ¿eh? Ni Harry Potter descubrió algo igual. Buenas frases, bueno. Totalmente. Te mando un beso Nelson, gran programa. Un beso grande, Cristina. Amigos, ya está con ustedes. Un placer estar contigo siempre. El doctor Nelson Castro.